El Señor Jesucristo, el Dios viviente, el Dios Todopoderoso, ha manifestado nuevamente su misericordia para la liberación de su hija y su sierva Sofía, anteriormente secretaria de Satanás, mensajera del diablo e hija de la sirena de las aguas, Mami Wata. Ella trabajó mucho para derribar iglesias, cumpliendo varias grandes misiones de Satanás y de Mami Wata en el mundo espiritual. Ella utilizaba el esperma de los hombres para fabricar todo lo que brillaba a los ojos de los hombres. Para crear una atracción en ellos, ella era mitad espíritu. Señoras y señores, queridos televidentes, los invitamos a escuchar su testimonio operado por la gracia de Dios en la Iglesia Armada de Oraciones y de Liberación en el Señor Jesucristo, un lugar donde el Señor ha pedido revelar las obras de los diablos y de las tinieblas, para que todos los hombres y mujeres reciban su liberación y vivan la vida de gloria a la que Dios los llama. Yo era mensajera de Satanás, es decir, era su sentinela. Dondequiera que él iba, cuando tenía que desplazarse, yo anunciaba su llegada. También era la hija de la sirena de las aguas. Yo era una sirena. En un momento dado, me dieron un Mesías tan logrado en contra del Espíritu de Dios. Voy a ser un hombre. Me daban misiones. Hacer caer a los hombres de Dios. Y salía para seducir a los hombres de Dios. Hacerlos caer. Allí se fabricaban las extensiones de cabello. Se fabricaban los fósiles. Se fabricaban las uñas postizas. En todo caso, todo lo que es falso. También fabricábamos los tacones. En el ámbito de los espíritus, en el mundo de las aguas, hay varias categorías. Hay aquellos que se envían para misiones. Hay quienes fabrican cosas. Hay quienes transforman cosas. También hay quienes, cuando las sirenas van a tener relaciones con los hombres, la semilla de los hombres, se la dan a esos espíritus. Y estos espíritus toman para fabricar todo lo que vemos en la Tierra. Yo, en cierto nivel, ya no era yo misma. Era un espíritu que salía del agua para ir a cumplir una misión. Durante mi iniciación, fui bautizada como Ivana. Mi nombre de sirena. Y así, solo mami guata, mi abuela y su comprendedora se ahogan. Cada vez que estoy con un hombre, yo definitivamente no siento placer. Disculpe, es él quien siente placer. Porque yo tenía una izquierda en mi intimidad. Recogía sus sesiones y las golpeaba. Es decir, estaba en un nivel real. Te invito a poner los espíritus. Incluso los espíritus del aire. A menudo, cuando un espíritu está en el aire, a menudo lo veo. Incluso en los mercados. Cuando entro en el mercado, sé quién está asociado y quién no lo está. Sé quién viene de qué. Quién practica qué. Incluso cuando camino por la calle. Cuando camino por la calle así, todas las personas que están frente a mí, las reconozco. Los asociados. Sé quién es esto. Rosa Cruz. Frank Mazón. Canalla. Lo sé. Conocía la categoría de los demonios de cada persona. Ya sabía su vida. Lo sabía. Así que ahora me había convertido en un evidente. Veía el mundo espiritual. Cuando iba a la escuela así y el maestro ponía una pregunta en la pizarra, yo ya conocía la respuesta. Es como si un espíritu viniera a revelarle el velo y yo me copio de él. Después, siempre ha advertido sobre el lugar. Los tacones, los zapatos de tacón, son la espada de Satanás. Es decir, Satanás los ha reproducido y los ha enviado a la tierra. Todas las que llevan esos tacones llevan la marca del diablo. Porque es el enemigo quien camina así. Dios, si quisiera que camináramos en las alturas, nos habría creado así. Pero no nos creó así. Él creó los pies planos para que seamos estrellas. Pero Satanás, él pone en nosotros un espíritu de fiesta para que cambiemos el color de nuestra piel. Cambiamos el color de nuestros ojos. Incluso las lentes son los ojos de Mami Guata. ¿Cuál es el producto para poner en el mundo aquí el mundo físico? Cuando tomas las lentes, las pones aquí. Las pones aquí. En un cierto momento, verás que comienzas a ver los espíritus. Comienzas a tener clarividencia. Porque ahí, las lentes. Yo tenía lentes de contacto en mis ojos. Cuando llegaba al lugar de oración, tenía ojos verdes. Ojos de mamba verde. Tenía ojos de mamba verde. Los perfumes. El perfume es el pipí de los espíritus. Él orina y pellizca en cada pipí. Cada olor tiene un espíritu que está ligado al olor. Así que, evítelo al máximo. Usted atrae espíritus. Te pones espíritus sobre ti. Es mejor atar el pañuelo. El pañuelo es Dios quien lo recomendó a sus hijos. Porque el pañuelo es la corona de la mujer. Es mejor atarlo. Todas las mujeres que llevan el pañuelo. Los espíritus les tienen mucho miedo. Las mujeres que llevan el pañuelo. Y que se despojan. Que no llevan ningún artificio de la sirena sobre. Ellas. En todo caso, los espíritus se mantienen a distancia. Y cuando hay espíritus con autoridad, los espíritus huyen. Y Jadon pensó que había una iglesia en costa de Marfil aquí. Bueno, yo ponía el nombre de la iglesia. La iglesia en costa de Marfil aquí. Realmente deberíamos atacar esa iglesia. Se dice que no se puede atacar a esta iglesia. Hay uno que dijo que no se puede atacar a esta iglesia. En el camino de los muertos. Porque algunos no estaban acompañados. Ella escucha la reacción. O en la cual dijiste. No puedes hacer eso. Satanás te molesta. Dice. No puedes, te mata. En el acto. Entonces. Él dijo eso. Satanás lo fulminó en el acto. Murió. Cuando todos. Tuvimos miedo. Tuvimos miedo. Dijimos. Ah, gran maestro. Por eso lo llamábamos así. Lo llamábamos Satanás. Gran maestro. Ni siquiera lo llamábamos. O bien lo llamábamos el ángel de la luz. No lo llamábamos. Satanás. Allí. Entonces. Una vez que tuvimos la reunión. Uno. Mató al otro. El miedo nos atrapó tanto. Que no dijimos nada. Pero Jesús está allí. No se puede esperar caer de ese trono automáticamente. Cayó de ese trono directamente. Al mismo tiempo nosotros tenemos miedo. ¿Cómo sucede esto? Él dice que nunca más van a decir ese nombre. Dijimos ok. Él dice. Salten. Salimos. Cuando la sirena de O andé está en una iglesia así. Todo el mundo sabe que alguien ha entrado. Porque a ella le gusta que la vean. A ella le gusta que la noten. Pero cuando la vemos. Ella va a imaginar en nuestra casa. Cuando sabemos que ella está allí. A ella le gusta cuando todos aquellos que aman hacerse notar. Las personas que aman hacerse notar. Se resucitan para la serenidad. Es cierto. No lo digo para señalarte un poco. Sino porque la serenidad. Ella trabaja conmigo. Y quiero revelarla. He recibido mi liberación. Ahora vivo para Cristo. Camino por Cristo. Hago la voluntad de Jesucristo. No quiero esconder más sus huevos. Quiero revelar sus huevos. Mis padres casi me enviaron a casi. Me enviaron a muchos campamentos. A muchos campamentos. Pero siempre me negué porque allí. Las chicas están muy mutiladas. Porque es una manera de mutilarlas. Porque aquellos que ejercen la liberación. Nunca deben llevar peluca. Aretes. Pulsera. Cabra. Deben estar completamente desenredados. Para que la sirena no tenga acceso al ojo. Ni a los espíritus de las burbujas. Que me enviaba al ejército de oración y liberación. Me enviaba allí. Mientras estábamos en el camino. Estábamos en un taxi. Estaba acostada sobre él. Y me cerró los ojos para que no supiera a dónde íbamos. Un poco. No le pregunto cuando me cierra los ojos que tengo calor. Porque a medida que se unía al ejército de oración. Sentía que me quemaba. También sentía que me consumía. Me consumía. Entonces. Le decía que iba a bajar de la carretera. Y que no soportaba el calor. Él me dijo. Quédate tranquila. Quédate tranquila. Si no ella me iba a castigar. Entonces. Me asusté. Y me quedé quieta. A pesar de que me estaba quemando. Al llegar frente a la sala de oración. El edificio estaba allí. Como si viera luz. Y fuego al mismo tiempo. Entonces. No quería entrar. Me tomó de la mano a la fuerza. Y me hizo entrar. Una vez allí. Me dijo que me quitara los pendientes. Cuando regresé. Me senté en la silla. Es como si la silla se hundiera. Me derrite. Como él. Caucho. La silla se hundía. A medida que se derrumbaba. Yo también me derretía con ello. Entonces me levanté lentamente. Y les dije a las personas. Pero porque hay fuego aquí. Me dijeron. Pero no hay nada. Dije. Ah. Ok. Al mismo tiempo. Me di cuenta de que el problema era yo. Entonces dije. Me voy a callar para que la gente. No vea de dónde vengo. Me dijo. Voy a entrar en el sitio de oración. Ellos van a hacer mi liberación. Entré allí. Hay un sol que me conoce. Él llamó a la sirena en mi corazón. Él llamó a la sirena. La sirena dice. Ven a ver. Que donde llegué. Ella dijo. Ven. A ver. Ella me abandonó. Me dejó sola. Me sentí sola. Me sentí rechazada. Incluso me abandonó. Dijo que no vendría. Sentí en mi espíritu. Que tendría que arreglarme la sola. Porque donde tú has llegado. Es mi final. Ni siquiera puedo llegar allí. Tú misma. Te quemas. Y yo. También. No podía soportarlo. Cuando llegué al círculo de oración. No podía soportar la presencia de ciertos hombres de Dios en el círculo de oración. Es decir. No soportaba la presencia de los demás. Pero en un momento. En el estado en el que estaba. En el mundo espiritual. Había ciertos hombres de Dios. A los que no podía acercarme. Incluso cuando me decían. Si me veían. Yo estaba desorientada. No sabía ni qué hacer. Pero cuando estoy obligada. Si huyo. Me atraparán por. Una vez. Entonces me dejaba llevar. Y luego veían por mí. Entonces cuando estaba en la ducha. Y el profeta. El profeta de Auvín había ido a comer. Gritó. Poder. Cuando gritó. Poder. Así. Estaba muy bien grabado. Cuando gritó. Poder. Comenzó a hablar en lenguas. Cuando comenzó a hablar en lenguas así. Vomité gusanos. Un gran susto. Hizo diarrea. En el lugar. Sudó. Yo mismo. No sé qué me pasó. Cuando terminé de vomitar gusanos. Vomité sangre. Vomitaba todo lo que iba a comer en el mundo espiritual. Cuando empujó el tejido. Sentí hormigueo. Sentí hormigueo. Incluso salí de la ducha. Dijo. Me van a matar. Y doy toda la gloria al Señor. Por la claridad que me ha dado. Porque si no me las arreglaba. Nunca. Nunca iba a obtener mi curación. Hola queridos hermanos y hermanas. Hola a todos. Me llamo la hermana de Hipócrates. Me Sofía. Y estoy aquí para dar mi testimonio. Porque yo era una sirena de las aguas. Tuve una experiencia con la sirena de las aguas. Y quiero dar toda la gloria al Señor Jesucristo. Por la liberación que me ha dado. He recibido mi liberación. Así que estoy aquí para bendecir el nombre del Señor Jesucristo. Y darle toda la gloria. Al nacer fui vendida a la sirena de las aguas. Y cuando comencé a crecer. Vi que todas las cosas a mi alrededor empezaban a cambiar. Yo era mensajera de Satanás. Es decir. Yo era su sentinela. Donde quiera que él iba. Cuando tenía que moverse. Yo anunciaba su llegada. También era la hija de la sirena de las aguas. Yo era una sirena. Y cuando dormía. Salía de mi cuerpo para ir a estar con la sirena de las aguas. Es decir. Ir a cumplir. Lo que ella me decía que cumpliera. A veces. He vivido varias experiencias que les voy a contar ahora. Porque quiero revelar las obras de Satanás. Porque el Señor Jesucristo me ha liberado ahora. Y quiero darle toda la gloria. Amén. Antes de que yo naciera. Mi abuela tejió anuncios con la sirena de las aguas. Es decir. Ella le dijo a la sirena de las aguas. Porque del lado. De mamá. Nosotros adorábamos. Somos del lado matemático. Entonces. Adorábamos el agua. Así que. Mi abuela. Hizo una alianza con la sirena de las aguas. Ella no podía tener hijos. Entonces. Para que tuviera hijos varones. Le dijo a la sirena de las aguas. Que cuando mi hija crezca. Y tenga un marido. Su primera hija que venga. Se la consagro a ustedes. Se la doy. Pero a cambio. Denme hijos varones. Y así fue que. Incluso antes de que yo naciera. Y antes de que mi madre conociera a mi padre. Ya había sido vendida. Así fue como. Cuando comencé a dar mis. Primeros pasos. Mi. Abuela. Me inició en el mundo de la succeleré. Es decir. Una vez asistí a la fiesta del libric. Y me pusieron huevos en la cabeza. Y tenía que hacer un ritual. Para tener una buena figura. Porque cuando creciera. Iba a empezar a seducir a los chicos. Entonces. Así fue como comencé mi iniciación en el agua. Mi prima y yo. Comenzamos nuestras iniciaciones. Y asistimos a la fiesta del Dupré. Después de la fiesta del Dupré. Cuando comencé dos o tres años más tarde. Empecé a ver películas diabólicas. Películas satánicas. Empezaron a poner eso frente a nosotros. Y comenzamos a ver esas películas. Y ahora. Cuando comenzamos a ver esas películas. Los espíritus. Empezaron a aparecer en nuestras raíces. Empezamos a ver espíritus en troncos. Cuando duermes. Haces movimientos bruscos. Cuando se lo dices a tu abuela. Mi abuela dice que ya se me pasó. Y así. Es como crecí. Ahora he comenzado a ver este tipo de películas. Las películas de brujería. Donde incluso se practica la brujería. Donde se ven los espíritus atacar a los hombres. Atacan a los hombres. Y ahora los hombres no pueden defenderse. Y vemos a los espíritus tener poderes. 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 Destruyen la vida de las personas. Y también vemos. Donde las mujeres. Van a entregarse al agua. Para que el agua les dé hijos. Así que. Es este tipo de películas. Las que hemos. Comenzado a ver. Y también. Hemos visto películas. Donde Satanás también. Aparecía a los hombres. Él aparecía. Y. Comía con los hombres. Es ese tipo de película. Que veíamos. Entonces. Cuando empezamos a crecer. Cuando era adolescente. Comencé a tener experiencias personales. Con la sirena de los hombres. A veces. Cuando dormía. Me veía en el agua. Al principio. Me veía en el agua. Me veo en un gran océano. Donde no hay salida. No puedo salir. Me veo en un gran océano así. Y me despierto. Pero en cierto momento. Ya no podía despertarme tan fácilmente. Ahora. Entraba en lo más profundo de mí. Entraba. Entraba. Y a medida que entraba. Descubría un mundo. Descubría un reino. Y fue entonces. Cuando la sirena de las aguas. Comenzó a venir a mí. Y en forma humana. Ella me dijo que mi abuela. La envió para venir a cuidarme. Que yo le pertenecía. Ella está aquí para cuidarme. Que todo lo que tengo que decirle. Todo lo que siento en mi corazón. Debería decírselo. Debería confiarle a ella. Mis preocupaciones. Debería decirle lo que siento. Que ella es mi verdadera madre. Que mis padres no son mis padres. Que eso es lo que ella me decía. Mis padres no son mis padres. Debería confiárselo a ella. Entonces en un cierto momento. Comencé a ver a mis padres como alumnos. Ya que eso es lo que me decían todo el tiempo. Especialmente mi padre. Me decían que mi padre no era mi padre. Y que al principio del embarazo. No me querían. Por eso me dejaron con mi abuela. Entonces. Pues comencé. A agredirlas. A medida que pasaba el tiempo. Comencé a hablarles. Y cuando descubrí el mundo de los hombres. Ella me dijo que yo era esa chica. Es como si la sirena de las aguas. Estuviera sentada en su trono. Y yo estuviera a su lado. Era yo. Cuando ella quería cosas. Era yo. Yo iba a hacer misiones para ella y volvía. Pero en un cierto momento. Ascendí de rango. Y llegué al segundo nivel. Donde duermo. Salgo de mi cuerpo. Y voy al mundo de los demás. En un momento dado. Me daban misiones también cumplidas. Contra los hombres de Dios. Yo era un hombre. Me daban misiones cumplidas. Para hacer caer a los hombres de Dios. Y salía para seducir a los hombres de Dios. Con el fin de hacerlos caer. Con éxito. Allí. Se fabricaban las extensiones de cabello. Se fabricaban los fósiles. Se fabricaban las uñas postizas. En todo caso. Todo lo que es falso. También fabricábamos los tacones. En el ámbito de los espíritus. En el mundo de los hombres. Hay varias categorías. Hay aquellos que se envían para misiones. Hay quienes fabrican cosas. Hay quienes transforman cosas. También hay quienes. Cuando las sirenas. Van a tener relaciones con los hombres. Toman la semilla de los hombres. Y se la dan a esos espíritus. Y estos espíritus. Toman para fabricar todo lo que vemos en la tierra. Todos los coches nuevos que vemos. Son la semilla de los hombres. Ellos toman para atraer a la gente. Y cuando ven que esas cosas no funcionan. Toman la sesión de los hombres. Y la aplican en esas cosas. Para que esas cosas tengan atracción. Es decir. Para que esas cosas. Brillen a los ojos de los ciudadanos. Entonces ahora. Llevábamos extensiones. Llevábamos todo tipo de extensiones. Para atraer a los hombres. Que los hombres llevaban todo tipo de mechas. Todo tipo de fósiles. De uñas postizas. También se apoyaban de manera impúdica. Nos apoyábamos. El cuerpo estaba afuera. Para que los hombres notaran todo eso. Una vez. Estaba durmiendo así. Y recibí la llamada. De la sirena de las aguas. Ella. Vino a mí. Y me dijo que fuera a su reino. Y. Llegué al mundo de las aguas. Salí de mi cuerpo. Y llegué al mundo de las aguas. Amado. El mundo de las aguas. No es como el mundo que vemos aquí. El mundo de las aguas. Es de color. Amarillo dorado. Es brillante. Bueno. A los. Ojos de los hombres. Eso es lo que dirán. Es brillante. Es como el oro. El color dorado. Y todo brilla. Todo brilla por todas partes. Todo brilla. Ni siquiera hay. Ni siquiera hay baldosas así. Todo es piedra preciosa. En el mundo de las sirenas. Todo. Es piedra preciosa. Entonces. Cuando vamos allí. Nos sentimos dejados. Nos decimos que eso es lo que está bien. Nos sentimos abandonados. Y luego. Los espíritus están ahí. Pero los espíritus no son feos. No son desagradables. A nuestros ojos. Son hombres normales. Son correctos. Simplemente están vestidos para ayudar a su mano. No están bien vestidos. Porque allí. Es la impureza. La inmoralidad. Entonces. Cada uno se viste según lo que quiere. Como le parece bien. Así que llegué al mundo de los demás. Y me senté frente a la sirena de los demás. Mami guata. Ella misma en persona. Esa ella a quien yo me dirigía. No me dirigía a los otros espíritus. Los otros espíritus eran mis inferiores. Mis subordinados. Yo estaba al lado de la sirena de los demás. Entonces así como así. Ella me dijo que hay un hombre de Dios. Que la molesta mucho. Que realmente no le gusta ese hombre de Dios. Que debería ir. Para hacerlo caer. Ella dijo que era un pequeño problema. Que yo iba a irme. Yo y mi prima. Para hacerlo. Caer. Entonces salimos así. Fue en Guinea. Fingí ir a la escuela delante de mis padres. Fingí ir a la escuela. Y me fui con mi prima. Para hacer caer al hombre de Dios. Llegamos frente a su iglesia. Pero frente a su iglesia. El estado espiritual de su iglesia. No era nada bueno. Es decir. Cuando llegamos frente a la iglesia. La iglesia. Bueno. A los ojos de los hombres. La iglesia está ahí. Lujosa. Pero debajo de la iglesia. Es como si hubiera huesos. Huesos. Huesos humanos. Entonces. Volvimos inmediatamente a ver a la sirena de las aguas. Le dijimos. Pero tú dices que ese templo de Dios. Es poderoso. Es seguro. Todo eso. Pero. ¿Por qué se habla de su iglesia? Que tiene restos humanos. Que fuimos nosotros los que nos fuimos. Y hasta en su iglesia. La gente hace trenzas. Que todo se ha caído. No es complicado. ¿Por qué somos nosotros los que lo vemos? Hay que enviar a las pequeñas. Que son ellas las que deben irse. Ella dice. No. Quiero saber. De ustedes. Porque este hombre de Dios. Tiene algo en él que es extraño. Es decir. Este hombre de Dios. Comparte. Es amable. Entonces. Él abre las esclusas. Los cielos están abiertos sobre su vida. Nuestros ataques no pasen fácil. Puesto que un hombre de Dios es amable. Comparte. A Satanás no le gusta en absoluto. Cuando un hombre de Dios es reservado. Todo es para él. No le gusta la amabilidad. Cuando un hombre de Dios. Se vuelve complaciente. Da a la gente. Es amable. Satanás. No le gusta eso. Por lo tanto. Quiere a toda costa. Hacerlo caer en la inmoralidad. Porque la educación es un pecado tan grave. Porque la educación dice que nuestro Dios sabe. No le gusta la educación. Entonces. La sirena nos envió. Allí. Ya no teníamos fuerza para derribarlo. Así que volvimos hacia el hombre de Dios. El hombre de Dios. Ya tenía una fiesta para las mujeres. Es decir. Nos vio frente a su iglesia. Cuando nos fuimos. Estábamos parados frente a su iglesia. Aparcó su coche. Cuando aparcó su coche. Salió de su coche. Y nos miró. Un poco. Nos llamó. Dijo. ¿Qué hacemos frente a su iglesia? Dijimos. No. Nos perdimos. Todo eso. Estábamos buscando un lugar. Pero nos perdimos. Él dijo. Denme el lugar. Yo se los indicaré. Empezamos a contar nuestra vida. Empezamos a contar. Escuchen. Cualquier cosa. Ya no entendían nada. Y se dijo. ¿Pueden acompañarnos? Él dijo que no. Que bueno. De acuerdo. Tuvo una reunión. Pero nos llevará en su coche. Y nos iremos. Dijimos que no. En tu coche. No es necesario. No es necesario. Solo queremos conversar contigo. Si queremos entrar en tu oficina. Conversaremos. Nos miró. Dijo. No. Es un hombre de nuestra oficina. No está bien. Porque estábamos vestidos de una manera extraña. Y estaban sus colaboradores que estaban allí en su iglesia. No querían que entráramos. Entonces tomó nuestro contacto. Y dijo que solo teníamos que recordarle más tarde que estaba interesado en nuestro intercambio. Entonces le di mi contacto. Porque yo hablaba mucho. Entonces le di mi contacto. Por la noche me llamó para decirme. ¿Puedes encontrarte conmigo para tomar algo? Yo salí con mis mechas. Todo eso. Pero era una peluca. Porque en casa. Como mi padre era pastor. En el barrio. Yo hacía como si fuera la chica que no hacía nada. Todo eso. Me hacía pasar por una chica perfecta porque mi padre era pastor. Así que salí así. Me iba a la escuela. Las familias iban a la escuela. Y me fui a ver al hombre de Dios. Nos sentamos en algún lugar. Y me fui con él. Intercambiamos, intercambiamos, intercambiamos. Y él me dio un beso. Un poco. Y así fue como empezó. Pero la sirena me dijo que no fuera con él. Si me da un beso en la mejilla. Ya es suficiente. Es como si lo fuera a hechizar directamente. Entonces. Cuando me dio un beso en la mejilla. El hechizo se fue. Él quería que fuéramos a algún lugar para tener relaciones sexuales. Pero le dije que no. Que no estoy interesada en eso. Y regresé a mi casa. Cuando regresé a mi casa. Su huella quedó. Yo también le di un beso con el maquillaje que tenía en el aire. Le di un beso en su corbata. Y le dije que voy a tomar su corbata como recuerdo. Así, próximamente, cuando vaya a dormir, pensaré en él. Íbamos a tejer una relación. Entonces, me dio su corbata. Y regresé a casa con su corbata. Por la noche, cuando dormía, salí de mi cuerpo. Fui a hacer el informe para decir que la misión salió muy bien. Incluso, aquí está su corbata. Entonces, ella tomó su corbata. Estaba contenta. Ella me decoró. En el mundo espiritual, como yo era una sirena, tenía la cola de sirena más grande. Y era dorada. Así que, tenía piedras preciosas encima. A medida que cumplías y lograbas una misión, aparecía un diamante en el lado izquierdo. En el lado izquierdo. El lado izquierdo de tu cola de sirena. De tu cola de sirena. Entonces, obtuve una gran piedra de diamante por haber derribado al hombre de Dios. Incluso, sin una relación sexual, el simple hecho de que me haya dado una cita y me haya dado un beso, yo también le habría dado un beso. Ya había creado una conexión. Para decir que, cuando los hombres de Dios nos ven así, a las chicas con las mechas en la calle, no todas ellas son humanas. Yo, a cierto nivel, era más humana. Era un espíritu que olía a agua hervida a partir de las misiones. Queridos hombres de Dios, si ven a chicas así, en la calle, con extensiones, incluso si vienen de su iglesia, oren, tengan discernimiento. Porque el espíritu de los demás trabaja mucho, y por las mechas, simplemente con las mechas. Si simplemente ves las mechas, el hechizo puede entrar en tu vida, simplemente al mirar las mechas. Porque las mechas, ellas, son fabricadas directamente por el espíritu de otros. Mi segunda misión fue hacer caer a otro hombre de Dios. Pero antes de eso, me dijeron que debía tener un esposo nocturno. Es decir, el esposo nocturno debía revelarse directamente a mí. Porque antes, yo tenía un esposo nocturno. Desde los seis años, tenía un marido nocturno. Pero no se mostraba mucho. Él venía en forma de un niño pequeño, también como un juguete. Y después, me despertaba. Pero cuando cumplí cinco años, cuando tuve mi primera relación sexual, su esposo volvía a mí directamente. Él vino. Era como un goliad. Tenía una altura de tres metros. Un hombre realmente fornido. En todo caso, el marido era un hombre duro. Entonces, a la edad de dieciséis años, debía tener mi primera relación sexual. Y el esposo de ella debía venir. Entonces, cuando vino, cuando terminé. Y él vino. Por la noche, cuando duermo así, se me revela. Y aún en mi cama, está acostado. Enfrente, lo veo enfrente. Está acostado en mi cama así. A pesar de que mi padre pasa toda la noche rezando, él viene a mi cama. Él ora desde la medianoche hasta las seis de la mañana. El esposo de noche está acostado allí. No se mueve. Hacemos nuestras tonterías. Allí. Mi padre ora. Él no ve al esposo nocturno. Yo sí lo veo. Está acostado en mi habitación. Mi padre no lo ve. Es decir, como yo tenía los artificios de la sirena y fui. Vendida a ella. A pesar de todas las oraciones que mi padre hacía. Las oraciones de combate. De destrucción que él hacía. A pesar de todas esas oraciones que él hacía. El esposo nocturno estaba acostado allí. No se movía. Es decir, que mi papá puede pasar toda una noche rezando. Incluso todo el día. El esposo de noche está acostado allí. Y cuando está contento, se levanta tranquilamente y se va. Incluso a menudo, voy a la cocina a buscarle agua. El marido de noche está acostado allí. Y cuando terminamos todas esas obras, nosotros dos regresamos al mundo espiritual. En el mundo espiritual, cuando un siervo de Dios comienza a brillar. Cuando empieza a destacar. Es decir, cuando Dios comienza a usarlo. Empiezan a haber manifestaciones. Él expulsa a los espíritus. Él expulsa a los espíritus. A mí me enviaban a freír al embrujado. Aunque no sea yo, es mi prima. Se habla al hechizado. Incluso si no se quiere mostrar físicamente a él. Pero espiritualmente. Cuando él está allí, está en su iglesia. Vamos a su iglesia. Y donde todas las chicas de su iglesia tienen extensiones. Nos metemos en esas extensiones. Nos calmamos en las extensiones de esas extensiones. De sus hijas que están en su iglesia. Y se empieza a invitarlo. Se empieza a atacarlo. Se empieza a atacarlo. Es cierto que a menudo los hombres de Dios están allí. Y luego todos están rezando. Tosen. Están rezando la garganta. Es como si la garganta estuviera apretada. No pueden hablar. Y luego dicen, discúlpame, beben agua. Todo eso. Somos nosotros los espíritus. Somos nosotros quienes hacemos eso. Realmente lamento mis obras. Pero estoy obligada a revelar lo que el Espíritu de Jesús ha hecho a través de mi vida para la gloria de Jesús. Después de eso, cuando cumplí 18 años, el Espíritu de Jesús me dijo que iba a pasar a un nivel superior. Porque había realizado tantas obras para ella. Ella era 77 de mi obra. Entonces, iba a subir a un nivel superior. Pero antes de llegar a ese nivel superior, tenía que hacer caer a una chica de mi barrio porque ella era muy devota. Una chica de mi barrio que debía hacer caer. Ella era muy devota. No le gustaban los chicos. No le gustaba salir. Pero como yo, atraía a muchas personas hacia mí. Soy una chica de carácter fuerte. Entonces, como yo atraía a la gente hacia mí, ella me dijo que me acercara a esa chica. Y tratara de crear una relación única con ella. Entonces, comencé a acercarme a esta chica fingiendo ser como soy. Una hija de pastor. Fingiendo ser alguien que ama la oración. Alguien que realmente ama la lucha espiritual. Que ama la Biblia. Comencé a acercarme a ella. Y ella empezó a amenazarme. Ella me invitaba a las células de oración a las que yo iba. Pero como esa chica tenía extensiones, me sentía bien. Me sentía bien. Incluso, cuando hacen combates espirituales, no me siento ni siquiera apresurada. Al contrario, me siento bien en mi piel. Me siento completamente a gusto. Entonces, durante ese tiempo que la chica me tomaba por su amiga, yo le daba cuenta a la sirena azul de sus nalgas porque iba a todas partes con ella. Le rendía cuentas. Ella me dijo que eso no es suficiente, que tendría que caer en el pecado. Hice todo. La chica no cayó en el pecado. Incluso, envié a mis compañeros. Mis compañeros, gracias a ellos, sé que tienen dinero. Todo eso. Mi compañera no cayó en el pecado. Mi prima y yo volvimos a ver a la sirena. Y le dijeron a mamá, porque la llamaban mamá. Le dijeron a mamá que esa, estamos cansados de ella. Ella dice que se ha metido en una columna negra. Ella dice, ¿cómo es posible que estos niños nunca fallen? Estos niños nunca fallan. Si nosotros fallamos, ellas nos matan. Entonces, tuvimos miedo. Dijimos, si es así, demos recetas tácticas para acercarnos a ella y hacerla caer. Porque reza demasiado. Eso nos cansa. Cada vez que vamos allí, ella realmente, ella reza. Ella reza. Ella realmente, eso nos cansa. Ella dijo, ok, voy a enviarles a alguien, solo con él. La chica caerá. Entonces, mi prima y yo empezamos a sonreír. Dijimos, ok, ¿qué es esto? Y entonces me desperté. Me reconocí en mi propio cuerpo. Al día siguiente, iba a la escuela, yo y mi prima, y caminábamos así por la 2, acostumbrándonos a la 2. En la rotonda de la 2, caminábamos así y escuchamos voces detrás de nosotros. Es como si alguien nos llamara. Nos dimos la vuelta. Vemos a un hombre, un niño hermoso. En todo caso, un joven guapo. Lo vimos con un coche realmente de calidad. De verdad, no es un coche realmente común. De verdad, vimos a este joven y él dijo, Sofía. Y dije, ¿quién eres? Él dijo, hola Ivana. Entonces, supe que estaba hablando de mí, porque durante mi iniciación fui bautizada como Ivana. Mi nombre de sirena fue Ivana. Entonces, solo mami guata, mi abuela y Satanás conocen ese nombre. Nadie más y mi prima, nadie conoce ese nombre. Entonces, miro a este joven, lo digo, lo miro y sé que no es mi abuela quien está ahí. No es mami guata quien está ahí. Entonces, supe automáticamente que era Satanás en persona quien había venido. Porque durante nuestras expediciones, cuando salíamos a menudo, Satanás mismo descendía de su trono. Trabajábamos con él para ir a seducir a los hombres. Entonces, supe que era él y me miró. Dijo, soy yo, sé que piensas eso. Y te digo al mismo tiempo que soy yo. Él no dijo eso. De lo contrario, me habría asustado. Dijo que era yo, el ángel. Cuando dijo el ángel, lo supe. Nosotros dos sabíamos de qué hablábamos. Con mi prima, los tres sabíamos de qué hablaba. Entonces, éramos humanos. Estábamos cara a cara. Es como si todo el mundo nos viera. Con el joven, el joven Satanás. Nos dijo que subiéramos al coche. No le gusta que lo miren. A él le gusta vivir oculto. No le gusta que todo el mundo, porque había tanta gente. Él quiere que vayamos a un lugar secreto para hablar. Entonces, subimos a su coche. Y nos fuimos a mi barrio. Y le mostré a la joven. Dijiste, oh, pero eso es un pequeño problema. Porque ella iba mechón. Pero como ella reza y es amable, nosotros no tenemos acceso a ella. Entonces, él mismo vino. Cuando él mismo vino al barrio, fuimos a la casa de la joven. Mi amiga. Fuimos a su casa. Y ella me dijo que no quiere recibir a nadie en su casa. No quiere ver a nadie. Le dije que no. Que envíe a mi primo. Le dije que es mi primo. Que envíe a mi primo. Quiero que lo conozca. Es un hombre de oración. Él tiene la oración. De verdad. Él está a la cabeza de un comité de evangelización para eso. Para contarle mentiras a la chica. Entonces, ella dijo, ok. Y salió para encontrarse con nosotros. Al ver a ese joven, ella dijo, Eso. Mi amiga quedó completamente hechizada. Es decir, empezó a excitarse. Fue seducida por eso. Su belleza, su elegancia. Es muy, muy elegante cuando quiere. En todo caso, cuando volvió a mi lado, me dijo, Sofía, ¿es tu primo el que tiene? Yo dije, sí. Ella dijo, no creo que sea tu primo el que tiene. Yo dije, sí. Entonces, él dijo, vengan chicas. Vamos a tomar algo. Fuimos. Tomamos algo. Y mientras íbamos a tomar algo, estábamos a punto de llegar. Él me hizo una señal. Y nosotros bajamos a la mitad. Dijimos, ah, los dejamos. Dijeron, ah, te dejamos. Ella dijo, ok. Incluso estaba contenta de que la dejaran. Entonces dijimos, ok. Así que volvimos. Mi prima y yo volvimos a casa. Así fue como ese hombre se fue con mi novia a un lugar solitario y aislado. Y tuve relaciones sexuales. Después de eso, fui ascendida de rango. Es decir, como logré hacer caer a mi compañera, porque es mi conexión. Entonces, cuando logré hacer caer a mi compañera, fui nuevamente ascendida, de rango. Y me dijeron que ahora voy a ser mitad espíritu, mitad humano. Fue entonces cuando me cansé un poco. Porque la alianza de mi Dios, la alianza de mi padre, me reclamaba. Mi padre oraba cada vez por mí. Él me dijo, Señor, Señor, interviene en la vida de mi hija. Interviene en la vida de mi hija. Entonces, era como una fuerza que me oprimía. Cada vez ves espíritus mundiales, espíritus monstruos de ocho cabezas. Entonces comencé a tener miedo. Es una iniciación. Es así. Ibas a ver espíritus mundiales, espíritus realmente, como ranas. Fue realmente aterrador. Entonces, estaba tan cansada que una vez entré en la habitación de mi padre. Me dijeron que nunca le dijera a mi padre que yo era una sirena. Hasta que me sintiera completamente un espíritu y él. Supiera que ahora pertenezco al mundo espiritual. Pero esa noche, la noche de mi iniciación, tuve tanto miedo de esos espíritus que habían venido. Entonces, fui a decirle a mi padre que yo era una sirena, que trabajaba para el espíritu de los hombres. Mi padre me miró y me dijo, ok. Él comenzó a reír, pero me decía que no, que estás diciendo tonterías. Él dijo, papá, es verdad. Entonces, cuando vio mi mirada, supo realmente que yo decía la verdad cuando dormí. Es decir, el día que le dije eso, por la noche, cuando dormí, me azotaron, me golpearon, incluso sangraba. Me arrancaron la cola de sirena, me quitaron todos los diamantes, me despojaron de todo y me dijeron, estoy desterrada. En un momento miré a mami guata y le dije, después de todo lo que he hecho por ti, ¿así es como me recompensas? Ya que le dije simplemente a mi padre que estaba inscrita, es porque sufría que se lo dije. Ella dijo, ¿cómo te atreves a responderme? Bajó de su asiento y le pedí perdón, le pedí perdón. Ella dijo, yo no tengo piedad, no tengo piedad, que nunca tendré piedad de ti. Vete, lárgate, estás desterrado de aquí, te rechazo. Entonces, él comenzó a llorar. Me golpearon tanto que cuando me desperté, era como si estuviera muerta. Empecé a enfermarme, enfermarme, enfermarme. Incluso me estaba muriendo y fui al hospital. Me dijeron que era malaria con anemia porque me habían vaciado de mi sangre. Me golpearon tanto que ya no tenía sangre para mí. Entonces, mi padre oró por mí, mi padre oró por mí, oró por mí, oró por mí. Ya pasó. Volví al mundo otra vez. Fue cuando vieron que mi padre oró. Le dijeron que ella, se disculpa por todas las molestias, porque vio que cuando me lanzó la enfermedad y mi padre oró, se pasó. Entonces, vio que iba a darme cuenta de que era malvada. Así que volvió a mí y me dijo que se disculpaba por todo lo que me había hecho. Ya sea los organismos infestados, ya sea que me quedé en mi cama. Pero ella misma vino a buscarme. No salí de mi cuerpo. Ella misma vino a buscarme. Nos fuimos al mundo espiritual. Organizaron una gran fiesta para mí. Entonces, me sentí amada. Me sentí reconfortada. Pensé que todo iba a estar bien como antes. Por eso me dijeron que, para renovar la alianza con el espíritu de los demás, debía quedar embarazada. Debía darles un feto o tejer una alianza de alguna manera con ellos. Y que me voy a morir el 1 de noviembre, porque debo intentar abortar. Y muero el 1 de noviembre de 2022. Para que me convierta completamente en un espíritu de los demás. Para que me convierta completamente en un espíritu de los demás. Para que mi padre ya no tenga acceso a nosotros. Eso es lo que me dijo. Entonces dije, ah, pero ¿por qué voy a morir? Para ser un espíritu no tengo razón para morir. Me dijeron, no discutes o lo haces o lo haces. Si no, te matamos en el acto. Entonces, tuve miedo y tuve el objetivo. Volví por todo el mundo y tuve relaciones y caí en ese objetivo. Y ahora, mi padre me ha enviado a un campamento de oración. Pero antes de que me enviara a un campamento de oración, la sirena de eso lo sintió y automáticamente quiso matarme. Ella me anunció una enfermedad. Tenía cáncer en el cuerpo del útero. Tenía ese cáncer en mí. Tenía malaria, anemia y además tenía sinusitis, todo eso. Entonces, cuando me lanzaron esta enfermedad, caí gravemente enferma. Mi padre me envió al hospital y el Espíritu de Dios le dijo a mi padre que todo lo que hacía era en vano porque el problema era espiritual. Así fue como me enviaba al ejército de oración y liberación. Me enviaba allí. Mientras estábamos en el camino, estábamos en un taxi. Yo estaba recostada sobre él y me cerró lentamente los ojos para que no supiera a dónde íbamos. Le pregunto por qué me cierras los ojos, que tengo calor, porque a medida que daba a luz al ejército de oración, sentía que me quemaba. Sentía como si estuviera consumiendo, consumiendo. Entonces le decía que voy a bajar por la carretera y que no soporto el calor. Me dijo, quédate quieta, quédate quieta, sino ella me iba a castigar. Entonces me asusté y me quedé quieta a pesar de que me estaba quemando. Al llegar frente a la mano de oración, el edificio estaba allí como si viera luz y fuego al mismo tiempo. No, no quería entrar. Me tomó de la mano a la fuerza y me hizo entrar. Una vez allí, me dijo que me quitara los pendientes. Cuando regresé, estaba sentada en la silla, como si la silla se hundiera, se hundiera, como el caucho, el otro, al contacto con el fuego. La silla se hundía. A medida que se derrumbaba, yo también me derrumbaba con ello. Entonces, me levanté lentamente y les dije a las personas, pero ¿por qué hay fuego aquí? Me dijeron, pero no hay nada. Dije, ah, ok. Al mismo tiempo, me di cuenta de que el problema era yo. Entonces, dije, me voy a callar para que la gente no sepa de dónde vengo. Entonces, sufría, sufría, sufría. Me dijeron que entrara en la sala de oración porque no estaban muy intercediendo, no estaban muy intercediendo. Entonces, tuve que entrar para sentarme donde ellos estaban orando. He regresado. Es como si la oración fuera ensordecedora. No podía escuchar lo que decían. Es como si hubiera ruidos de pilón, golpes de mortero en mis oídos. Mientras oraban con fervor, ni siquiera podía soportar su presencia. Al mismo tiempo, llegó el hombre de Dios, el evangelista. Cuando entró, me miró. Estaba acostada. Estaba completamente pálida. Mi piel se desprendía. Mi piel se desprendía de mí porque me estaba muriendo. Incluso sentía la putrefacción. Me estaba pudriendo. Estaba muerta incluso. Cuando llegué a la mano de orar, estaba completamente muerta. Cuando entré en su oficina, yo lo veía. Él estaba sentado frente a mí y mi padre estaba sentado a mi lado. Pero, cuando lo veía, era como si viera a un ser extraño. Es decir, un hombre que estaba sentado allí, pero era como si fuera un anciano. Sus ojos estaban en llamas. No podía mirarlo directamente. Tenía el cabello blanco así. No podía mirarlo directamente. Y me preguntó, ¿Estás incómodo? Le dije, no, no estoy incómodo. Lo miré, miraba al lado, miraba al lado. Y le dije, puedo acostarme porque él estaba sentado en la silla que ardía, pero en el suelo también. Era fuego. Cuando estoy acostado, imposible, me levanto. Él me había escupido. Él me había robado. Todo lo que se hace de mí era podredumbre. Entonces me dijo, voy a entrar en el sitio de oración. Ellos harán mi liberación. Entré allí. Hay sol que me pega. He llamado a la sirena en mi corazón. He llamado a la sirena. La sirena, ven, ven a mí, que donde he llegado, ella dice que no viene solo para ayudarme. Ella me ha abandonado, me ha dejado sola, me he sentido sola. Me sentí rechazada. Ella me abandonó. Ella dice que no viene. Sentí en mi espíritu, te las arreglarás sola, porque donde has llegado es mi tal virus. Ni siquiera puedo llegar allí. Tú mismo, te quemas. Y yo, así que, arréglatelas. Tenías que resistir. No debías llegar allí. Durante tu iniciación, íbamos a encontrar una solución. Pero quisiste ir allí, entonces, arréglatelas ahora. Te abandono. Te dejo. Arréglatelas. Pero no voy a abandonar mi embarazo. Tenlo claro. El niño que llevas ahí me pertenece. No lo voy a dejar. Entonces, si tú mismo estás liberado, pero si tú mismo ya no eres de nuestro mundo, el niño que está en tu vientre siempre será un punto de conexión. Siempre vendremos a tu vida porque tienes algo que nos une. Cuando entré en la sala de liberación, todo latía. Quería atacarlos, pero me desanimé porque lo que ella me dijo, al menos si hubiera tenido ese apoyo, podría haber hecho algo contra las órdenes de Dios, pero ella me desanimó. Entré muy desanimada en la sala de liberación. Me dijeron que rezara. Ni siquiera sabían cómo rezar, a pesar de que cuando estaba en casa, mi padre nos enseñaba a rezar y nos enseñaba la palabra de Dios. Pero no podía orar porque sentí como una fuerza oculta, una mano negra sobre mi corazón. Hice todo lo posible. Estaba a punto de morir. Estaba muriendo en la zona de Dios. Sintieron que lo había hecho todo. Comenzaron a rezarme. Comenzaron a rezarme. Sentí garras en mi corazón. Eso hizo que lo hiciera todo. Mientras estaban orando, el mar comenzó a retirarse. Las garras comenzaron a retirarse. Y luego comencé a redondear. Comencé a redondear. Cuando terminé eso, papá me dijo, voy a tomar una ducha seca. Dos días, subir, bajar. Y luego tres días secos. Dije tres días secos. Yo no lo hice. Empecé a discutir. Incluso mi cabello. Tenía mucho cabello. Había puesto productos dentro para hacerlo crecer. Tenía un cabello muy, muy largo. Espiritualmente me llegaba hasta los pies. Incluso arrastraba a una distancia. No es posible. Incluso arrastraba. Pero físicamente me llegaba hasta el hombro. Entonces tenía tanto. Y luego mi cabello era muy negro. Mi cabello era muy negro. En el alma de Dios me dijo que cortara. Dijo, no cortes. No quiere cortarme. No quiere peinarme. Imposible. Esos cabellos han luchado tanto por eso. Entonces no puedo aprovecharme. Él me dijo, ok, entonces empezamos el primer día a subir y bajar. Empezamos a orar. Renuncié al espíritu de muerte. El espíritu de muerte se fue. Incluso sintió que el cáncer desaparecía. El cáncer del tiempo de la eternidad. Es como si tuviera bultos en la parte baja de mi cuerpo. Todas esas bolas han desaparecido. Incluso mi útero me estaba desangrando. Todos esos sangrados me dicen eso. Tal vez también tengo dolores. En ese momento cuando vienen mis monstruos puedo acostarme sobre eso. Cuando no puedo acostarme se me ve sobre eso. Me levantan para ir a hacer mis necesidades. Cuando vienen mis monstruos soy como yo. Me duele muchísimo. Entonces aquí es donde hice el primer día de liberación. El espíritu de mí se fue y la enfermedad se fue. El segundo día cuando vi que el espíritu de mí se fue estaba tan contenta que dije bueno, voy a ir a peinarme. Voy a ir a peinarme. Porque veía que la muerte empezaba a irse. Mis padres casi me vieron en muchos campamentos. En muchos campamentos. Pero siempre me negué. Porque allá las chicas ellas son porque es la misma manera de ir a matarme. Porque aquellos que ejercen la liberación nunca deben llevar a los malvados de pendientes, de pulseras, de cadenas. deben ser desenredados completamente para que la sirena no tenga acceso al ojo ni a los espíritus de los demás. Porque cuando llevas todos esos artificios, si los mezclas, los esmaltes se fabrican allí. Incluso el esmalte transparente es la sirena de los demás. El esmalte transparente que las chicas se ponen en. Las uñas es un libro de la sirena de las uñas. Incluso el fondo de té que las chicas se ponen en la cara es la semilla de las uñas. Es decir, el tallo de las uñas que se usa para fabricar el fondo de té. El fondo del té tiene varios tonos según el tipo de té de las mujeres. Hay otros que son claros, bronceados, muy negros, un poco negros. Cada fondo de té está ligado a un espíritu para el té negro. Hay una sirena para el té negro. Cada vez que se fabrica la base del té negro con la sirena de los huevos siempre se mezcla para formar el té negro para que las bases se lo pongan en la cara. El fondo de té negro atado a una sirena que pone sus escritos con el espíritu con la semilla de los huevos para fabricar el fondo del té. Entonces evite al máximo el fondo del té. El fondo del té las pomadas también se fabrican en el fondo del agua. Los perfumes el perfume es el pipí de los espíritus. Ellos orinan y toman en cada orina es decir en cada perfume el perfume cada olor tiene un espíritu que está ligado al olor así que evítenlo al máximo atraen espíritus te pones espíritus la pomada todo lo que es falso los fondos los fondos de verano eviten esto al máximo por favor pueblo de dios es mejor atar el pañuelo el pañuelo es dios quien lo ha recomendado a sus hijos porque el pañuelo es la corona de la mujer es mejor atarlo todas las mujeres que llevan el pañuelo los espíritus les tienen mucho miedo las mujeres que llevan el pañuelo y que se despojan que no usan ningún artificio de la sirena de los huesos sobre ellas en todo caso los espíritus se mantienen a distancia y cuando escuchan a los espíritus con autoridad los espíritus huyen porque les tienen miedo entonces vuelvo a mi testimonio que dice fui a peinarme el segundo día de mi liberación cuando me peiné la sirena de los hombres se fue porque tenía galones aquí en el nivel de mi pecho tenía galones y me miré en el espejo y en mi pecho también también tenía marcas marcas de la seducción así que cuando mostraba mi pecho así alguien me miraba aunque me hubiera sacudido la cabeza aunque fuera fea pero cuando mi pecho estaba afuera el chico se sentía atraído porque lo había hechizado automáticamente con la sirena con los códigos que estaban en mí entonces la sirena de los huesos en el nivel del pecho se fue cuando me afeité el cabello me afeité completamente incluso porque incluso en mi trasero peludo incluso tenía cimas tenía max tenía códigos incluso en mi trasero peludo me afeité automáticamente la sirena se ha ido ahora la batalla se ha sostenido a nivel de mi cadera y mis pies porque la cola de sirena no quería irse así el primer día de mis tres días secos le dije al hombre de dios que llamara a mis padres para que me tiraran todos los artificios que tenía en casa tenía todo tipo de fondos de verano tenía todo tipo de peines cepillos todo tipo de fondos todos los colores todos los tenía todo tipo de ropa todo tipo de tacones todo tipo de prendas de vestir todo tipo de maquillajes todo tipo de pomadas también de perfumes yo misma era una vendedora de perfumes vendía los perfumes todo eso entonces les dije a mis padres que me tiraran todo eso y cuando me lo arrojaron automáticamente recibí mi liberación automáticamente la cola de pez se fue cuando tiré cuando mis padres me tiraron todo eso mis nietos automáticamente la cola de sirena se habría ido pero se limitó a la altura de mis rodillas aproximadamente más o menos es decir no venía de manera automática totalmente así entonces hice una oración a dios porque en la mano de oración me dieron tres horas de oración al día así que durante mis tres horas hacía una oración a dios y yo decía que si me liberas si haces que esta cola de sirena se vaya cuando oren por mí nunca más voy a poner esas cosas en mi cuerpo e incluso voy a incitar a la gente a no poner ese tipo de cosas en sus vidas cuando salga de aquí me certificaré hablaré de ti en todas partes tendré mi testimonio e incluso en el cuerpo musical donde estoy porque soy cantante en el cuerpo musical donde estoy llevaré el despojo allí si siento que he terminado mi liberación he terminado mi llenado tú me llenas tú me liberas totalmente en mi ministerio todos los centros conmigo e incluso los grandes centros de este país los grandes centros internacionales voy a llevar la resolución a sus vidas cuando terminé de hacer esta oración el segundo día mi segundo día en ayuno la cola se fue automáticamente llamé a mis jefes me dijeron que todavía tengo cosas allí les indicaba los derechos allí tenía cosas incluso tenía paquetes de zapatos así que cuando camino así todo el mundo sabe que he pasado tenía un perfume que era muy fuerte cuando paso todo el mundo sabe que he pasado también tenía un espíritu de ira eso hace que cuando me dirijo a una persona así cuando la persona me mira cuando mira mi mirada sabe que he pasado por eso incluso mis padres cuando hablo en un momento como este como es que he hablado ella se alinea automáticamente le había lanzado a mi mamá un espíritu de rebelión también le había lanzado a mi papá un espíritu de flexibilidad no podía orar no podía orar por mucho tiempo eso es lo que hice y después de eso en mi tercer día de ayuno mi liberación fue completa porque en realidad vomité disculpen vomité gusanos es decir cuando terminé de tirar todos esos artificios cuando les dije a mis padres que tiraran todo lo que aún me retenía en la inscripción incluso mis perfumes que vendía había pagado muchos perfumes y cuando fui a hacer mi liberación todavía no había vendido nada no había vendido nada pero dije no cuando tiré todo mi stock de perfume cuando tiré todo mi stock de perfume es verdad perdí pero gané mucho porque obtuve mi liberación también obtuve mi sanación porque estaba programado que muriera el 1 de noviembre pero hoy es 4 de diciembre de 2021 todavía estoy viva porque Jesús me ha liberado cuando vomitaba gusanos tuve diarrea en el lugar me volví débil el tercer día de ayuno me volví completamente débil sudaba a mares estaba en la ducha tampoco soportaba la presencia cuando llegué a la mano de oración no soportaba la presencia de ciertos tipos de dioses en la mano de oración es decir no soportaba la presencia de los demás pero en el estado en el que me encontraba en el mundo espiritual había ciertos hombres de dios a los que no podía acercarme incluso cuando me dicen ven por mí estoy despejada ni siquiera sé cómo hacerlo pero cuando estoy obligada si huyo de alguna manera me atraparán entonces me dejé llevar y me enviaron por mí entonces cuando fui a la ducha y el profeta el profeta Lambert gritó guau cuando gritó poder así él me estaba alabando cuando gritó power empezó a hablar en lenguas cuando empezó a hablar en lenguas así vomité gusanos un gran stock hizo diarrea en el lugar sudó yo mismo no sé qué me pasó cuando terminé de vomitar gusanos vomité sangre vomitaba todo lo que iba a comer en el mundo espiritual cuando él gritó así vomité vomité incluso salí de la ducha y luego dijo me van a matar dijo tú has estado afuera desde hace tiempo te hemos buscado estás afuera él dice no como que me van a matar me van a matar saben lo que hice saben lo que vomité él dijo no lo tomabas en serio se dio la vuelta fui a comer muchas semillas fui a vomitar de nuevo vine a comer arroz fui a vomitar vomité toda la noche su único grito lo empujó vomité toda la noche por la mañana estaba cansada pero afortunadamente no lo hice fui a comer y empezaron a orar por mí empecé a rechazar vi que todo iba bien en mi vida empecé a tener sueños donde veía cadenas en mi pie veía cadenas en mi pie pero no podía trabajar no podía moverme era como si estuviera en una prisión entonces le dije eso al hombre de Dios y me dijo vamos a orar cuando oramos por mi llenado al tercer día en todo caso sentí la gracia de Dios realmente sentí que me culpaba a mí misma realmente para el tercer cielo realmente sentí la presencia de Dios Jesús ya no sentía la presencia oculta a mi alrededor incluso la sirena de las aguas dijo adiós nunca más está conmigo así es como comencé una vida cristiana en la mano de oración de Abidjan el hombre de Dios le dijo a mis padres que debía venir a la mano de oración de sus hermanos así fue como ni siquiera pidió mi opinión el hombre de Dios es mi padre mi padre dijo no hay problema se la entrego vamos ella lo dijo de todos modos es verdad estaba sorprendida dije pero papá qué pasa nunca ha viajado en mi vida me ves dice oh nunca has viajado en mi cerebro advertido en mi mente nunca he viajado pero puedo salir de aquí cuando estás en el mundo puedo salir de aquí llegar a China en un segundo puedo salir de aquí llegar a Estados Unidos en un segundo y mi padre al mismo tiempo nos dice no digas que nunca has viajado has hecho viajes más largos que eso así es como llegué en ese momento pero durante ese tiempo estaba embarazada el embarazo del espíritu de las aguas que el espíritu de las aguas había pedido que que vine a San Frank estando embarazada y toda la noche me veía a pesar de que obtuve mi liberación y a pesar de que recibí mi primer reembolso del espíritu santo incluso hablaba mi lengua y obtuve mi liberación diciéndome vine a San Frank estando embarazada mientras estoy acostada en un sueño veo como si estuviera embarazada y doy a luz mientras doy a luz al mismo tiempo anuncio a mi hijo y al mismo tiempo él crece al mismo tiempo se hace grande y luego me despierto me enferme gravemente en San Francis con el signo del embarazo también es cierto el embarazo me cansaba pero el espíritu de los hombres reclamaba el embarazo ella decía que era desde el 1 de noviembre el primero del niño me dijo que estaba en un síntoma inmunitario del cual me anunciaba una enfermedad que no es normal desde la genética no estoy enfermo desde que no lo tengo a pesar de que estoy en la presencia de Dios pero debido a la conexión que tenía en mi vientre el espíritu de Dios tuvo contacto conmigo nuevamente y ella ella no hablaba pero como yo tenía al niño en mí cuando dormía todavía la veía todavía la tenía me enferme gravemente dije papá envíame al hospital envíame al hospital ellos dicen que no me agarraron que se deja entré en una columna negra es el espíritu del espíritu quien hizo eso entré en una columna negra dije yo si no me llevan al hospital voy a saltar la cerca voy a ir al hospital aunque no tenga dinero voy a ir al hospital porque no voy a morir aquí en casa así es como no enviarme por favor me envió dinero y me quedó eso porque me envió al hospital por favor cuando me envió al hospital me hicieron una ecografía y me dijeron que estaba embarazada de 11 semanas estaba previsto que diera a luz el 6 de junio estaba embarazada de 11 semanas pero el embarazo se había detenido es decir el niño había muerto en mi vientre hace 3 días el niño había muerto empecé a llorar empecé a llorar el espíritu santo estaba allí yo lloraba él dijo ustedes han matado a mi hijo el año de oración tú eres mi hijo desde entonces digo llévenme al hospital al mismo tiempo caí en un sueño profundo él comenzó a dormir y lo veo como si viera a un hombre vestido de plomo me llamó y me dijo cuando estabas en el ejército de oración de Dios y te fuiste tenías miedo de que se supiera el embarazo me dijiste Jesús libérame de este embarazo porque si no me liberas de este embarazo me lo quitaré yo misma y como no quiero que mueras eres mi hijo no quiero que mueras entonces te he quitado este embarazo se lo he dado al espíritu de los demás para que ellos suelten la vida porque mientras el niño está en tu cuenta el espíritu de las aguas siempre reclamará a ese niño y estaría en tu vida no querría que avances e incluso ibas a morir en el parto si no querías que quitara a este niño el 5 de junio de 2022 ibas a morir porque para el parto aún no estás lista para llevar un niño aún no estás lista para asumir la responsabilidad de un hijo ni siquiera el padre de tu hijo no vas a quedarte así ¿no? cuando ibas a casarte siempre te iba a cansar siempre te iba a cansar él venía a decirte que dame a mi hijo dame a mi hijo entonces preferí reescribir a su hijo para dárselo al espíritu de aso para cortar todo vínculo con el espíritu de aso para que me sirvas en la inquietud en la paz y en el poder entonces me desperté tuve un problema con una mamá que me llevó al hospital me desperté todo eso empecé a sonreírle empecé a pedirle perdón todo eso me dijo que ah mamá discúlpame discúlpame mucho por lo que hice entonces ella me dijo ok entonces salimos del hospital pero antes de salir del hospital los médicos me dijeron que iban a lavar mi vientre porque como el niño está muerto deben sacar al niño de mi vientre para que mi vientre quede limpio todo eso pero mientras lo tenía en mi vientre el dolor que sentí fue como si fuera un castigo porque el mismo espíritu santo me castigó me dijo la próxima vez vivirás en santificación el dolor que has visto no volverás a hacer eso soy alguien soy un poco débil si no estoy mucho tiempo en la presencia de Dios si no lo tengo voy a caer entonces me dio un dolor eso hace que si no estoy en el matrimonio me será muy 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 difícil volver a pecar entonces el dolor que recibí el dolor que recibí fue como el castigo del hermano del espíritu Dios me castigó para que no vuelva a caer en el pecado he terminado salí del hospital vine a cifra recibí completamente mi liberación empecé a llevarme bien con el colaborador porque lo odiaba a muerte dije ustedes dispararon a mi hijo nunca los he perdonado al principio no quería a ese niño pero en cierto momento comencé a acostumbrarme a él empecé a encariñarme con él sabiendo muy bien que era un niño de un zoológico cuando iba a salir iba a cansarme sería un cáncer un drogadicto e incluso iba al mundo de los demás para enviarme ataques constantes y persistentes iba a fatigar mi ministerio entonces Dios prefirió darme el espíritu de los demás así es como trabajé con el espíritu de los demás y ahora trabajo con el espíritu santo he recibido mi liberación y doy toda la gloria al señor que me liberó y permitió que saliera de allí no permitió que todos salieran de ese mundo porque ese mundo es un mundo tan aterrador tan tan absorbente es decir ese mundo envía una presión de esclavitud de actividad pero permitió que yo saliera de allí a través del canal del alma y de la oración y de la liberación realmente doy toda la gloria al señor y también doy toda la gloria al señor por la habilidad que me ha dado porque si no me las arreglaba así nunca nunca iba a tener mi curación y mi liberación las mechas los pendientes incluso el maquillaje todo eso los tacones los zapatos de tacón son las pezuñas de satanás es decir satanás hizo su reproducción y tal la envió a la tierra todos esos que usan tacones llevan la marca del diablo porque es un enemigo que camina así dios si quisiera que camináramos en altura nos habría creado así pero no nos creó así él creó los pies planos para que seamos estrellas pero satanás él pone en nosotros un espíritu de fiesta para que cambiemos el color de nuestra piel cambiamos el color de nuestros ojos incluso la atlántida son los cielos de maniguata cuáles son mis productos para poner en el mundo aquí el mundo físico cuando tomas las lentejas mezclas mezclas en un cierto momento empiezas a ver los espíritus empiezas a ver con claridad porque las lentes bueno yo vi claramente las lentes a nivel de mis ojos cuando venía a la calle de oración tenía ojos verdes los ojos de mi charlatán tenía los ojos de mi charlatán pero es algo espiritual lo que vieron porque en lo físico cuando voy a seducir a alguien en realidad tomo el color que quiero de alguna manera conozco el color favorito de la persona que voy a seducir entonces pongo ese color en mis ojos si el hombre de Dios tiene su color favorito que es el verde tomo mis ojos ahí me pongo el antiferte en los ojos si sé que su color favorito es el rojo elijo el rojo pero no el rojo de la sangre para que no se sepa que soy diabólica elijo el color rojo burdeos el rojo oscuro así se ve bonito a sus ojos pero es demoníaco todas las lentes los maquillajes las pestañas postizas todo esto él dio testimonio incluso las uñas postizas si Dios quisiera que tuviéramos uñas largas nos habría dado uñas largas pero vio que a menudo incluso cuando te pones uñas postizas ni siquiera puedes agarrar bien tu teléfono ni siquiera puedes comer es para decir que Dios sabe cómo hacer sufrir inútilmente estamos aquí nos gusta la moda yo incluso trabajo con los homosexuales trabajo con los homosexuales cuando me ven en la escuela a menudo estoy en la escuela me pongo a trabajar con los homosexuales con los modelos maquillo a los modelos visto a los modelos los accesorios de moda a menudo soy yo envío el espíritu del agua envío agua al físico es decir tomo los accesorios en el agua allá en el mundo de los otros y los envío al mundo físico para que las mujeres se seduzcan para que vean esos accesorios incluso la peluca es el cabello de las sirenas que se corta los indios a menudo te toman el pelo incluso los grandes modelistas cívicos te toman el pelo dicen que la peluca es el cabello de las indias que se corta pero no eso no es verdad son las sirenas en sus cabellos porque las sirenas sus cabellos son muy finos muy rápido el mechón natural es el cabello de sirena cuando se ve este mundo de las aguas del mundo de las aguas al mundo físico cuando se ven esos mechones el cabello de sirena cuando se ve se ve en las fábricas de las indias las indias tienen ese cabello ahora se ve eso se dice que no que son las indias quienes lo hacen pero no es el cabello de sirena de las sirenas entonces se dice que el pueblo de Dios todo lo que ven en este mundo no se pongan nada porque es diabólico es Satanás quien pone esas cosas para corrompernos para corromper nuestra verdadera identidad si Dios te creó con la piel negra quédate así si te creó con la piel blanca porque sí la sirena de las sirenas después el tomate es apremiante porque el juego del juicio si Dios creó lo negro y te ve claro hará preguntas no te va a reconocer e incluso corres el riesgo de ir al infierno debido a la detección de tu piel incluso la tintura que ponemos en el cabello si Dios quisiera que tuviéramos el cabello verde amarillo rojo te habría creado así porque es un espíritu de rebelión es como si fuera rebelde contra lo que Dios nos ha dado Dios nos ha dado lo que somos con lo que nacimos pero cuando lo cambiamos nos convertimos en otra criatura nos parecemos a demonios y los demonios nos poseen vienen a nuestro cuerpo ellos vienen a nosotros eso nos dice que debemos separarnos de todas esas cosas realmente debemos alejarnos porque yo cuando estaba en el mundo espiritual incluso comía con una sirena de sopa me comía a esa sirena es decir cuando ella termina de comer me siento a sus pies y luego como como lo que ella come como todo lo que entra en la boca todo lo que entra en la boca de mi vida es lo que yo comía es lo que yo comía es decir estaba en un nivel de tamaño con los espíritus incluso los espíritus del aire a menudo cuando un espíritu está en el aire yo lo veo incluso en los mercados cuando entro en el mercado sé quién es quién y quién no lo es sé quién viene de qué quién practica qué incluso cuando camino por la calle cuando camino por la calle por eso todas las personas que están delante de mí conozco sus problemas sé quién es esto sé quién es Rosé Cristín sé quién es Fran Marzó sé quién es Cancar lo sé lo sé conocía la categoría de los demonios de cada persona ya conocía el grito lo sabía así que ahora me había convertido en un evidente veía en el mundo espiritual cuando iba a la escuela así y me ponían aunque sólo fuera una pregunta en el tablero ya conocía la respuesta es como si un espíritu viniera a redactar el examen y yo simplemente lo copiara eso hacía que siempre fuera la primera de la clase siempre tenía buenas notas porque el espíritu venía a poner en el tablero es por eso que no quería dejar el mundo porque ya lo veía lo veía como parte de la casa aunque en realidad son espíritus malignos no quieren olvidarme son espíritus cuando entran en tu vida crean el agujero mi vida se estaba convirtiendo en un desastre todo lo que toco por él todo lo que toco no progresa es cuando ellos vienen hacen ese esfuerzo de estar conmigo es entonces cuando algo funciona de lo contrario mi vida estaba en la cima todo lo que toco allí cada vez que estoy con un hombre no siento placer en absoluto realmente no siento placer definitivamente es él quien siente placer porque yo tenía un bolsillo a nivel de mi intimidad recogía esas sesiones y me iba de aquí partía de ahí para que se creara el fondo de espada con eso para que se creara el maquillaje con eso para que se creara el esmalte con eso entonces yo era como un instrumento yo era como un instrumento una conexión entre la vida y el mundo espiritual no tenía vida ni siquiera tenía voluntad simplemente hacía lo que me decían que hiciera así era mi vida entonces por favor aléjense lo más posible aléjense de las mechas aléjense de los tacones aléjense también de las prendas sobre Dios apóyate apóyate en tu costado tu canasta tu libro porque así es como Dios te creó pero cuando empiezas con el motivo quieres que te lo permitan quieres que todo el mundo te note el espíritu de Zeus es así cuando ella entra en no sé si has visto a menudo en las películas nigerianas cuando la sirena de Zeus hacía una iglesia así todo el mundo sabe que alguien ha entrado porque a ella le gusta que la vean a ella le gusta que la note pero cuando la ven va a comer en casa del hombre cuando se sabe que está allí a ella le gusta cuando todos aquellos que aman hacerse notar las personas que aman hacerse notar se ven obligados a la serenidad es verdad no lo digo para señalar a alguien sino porque la serenidad trabaja conmigo quiero revelarla he recibido mi liberación ahora vivo para Cristo camino para Cristo hago la voluntad de Jesucristo por lo tanto no quiero ocultar más sus obras quiero revelar sus obras entonces todas aquellas que tienen joyas todas aquellas que tienen relojes incluso los relojes aunque sea para verla ahora si quieres verla ahora mira tu teléfono los relojes todo eso los pendientes incluso los pequeños pendientes los pequeños pendientes no son necesarios el juego del secuestro el juego del secuestro nadie irá tampoco al pendiente a menudo las chicas envían le gourmand pero nadie porque nosotros lo sabemos o más bien lo sabía porque cuando estaba en el reino nadie irá al cielo con un delineado de ojos no es necesario subirás así te había dicho incluso que seríamos transformados en un nuevo cuerpo ya no tendremos este cuerpo no es necesario no necesitamos todas estas cosas así que deshagámonos de todas estas cosas deshagámonos incluso si tienes dolor puedes tomar asfalto y frotarlo sobre el dolor pero no es necesario tomar el aceite de oliva para decir que tu cuerpo ha brillado que eres blanca no no es necesario ni siquiera el aceite de oliva se toma para frotar es como si estuvieras atrayendo espíritus vamos a trabajar en estas cosas y queremos y yo quiero revelar estas cosas porque realmente no es necesario el aceite de oliva el aceite de argán esencias esenciales el espíritu de los hombres trabaja con ellas realmente no es necesario aléjense de estas cosas entonces de Dios no es bueno incluso los hombres cuando empieza a crecer hay que cortarlo los hombres cuando terminas de cortarte las uñas nunca hagas la magnitud perdícule tú mismo en casa si no sabes cortar incluso dile a tu esposa dile a tu padre dile a tu madre que vengan a cortarte las uñas ahí si terminas de cortar tu tarea dices señor te encomiendo mis sombras lo tiras a la basura incluso si no dices señor te encomiendo mis sombras y lo tiras pero el hecho de que estés purificado que te hayas deshecho de todas estas cosas todo es puro para el que es puro si eres puro y te has deshecho de todas estas cosas incluso si haces esto o aquello los espíritus nunca podrán tomar esto o aquello para hacer cosas es cuando tienes que poner tus pies en un estilo de peinado para decir sé yo masajeame o bien haz manicura pedicura es ahí donde los espíritus vienen a tomar una parte de tu piel para estar en comunión contigo cuando terminas la manicura pedicura cuando vas a dormir verás que en los espíritus verás que hay un esposo de él que ha venido necesariamente porque ibas a poner tu pie en algún lugar ibas a poner tu mano en algún lugar no conoces la vida de quienes trenzan no conoces la vida de aquellos que despliegan tu salud no conoces su vida quédate en casa reza átate el pañuelo quédate con tu cabello natural el cabello que dios te ha dado quédate con él no te pongas nada encima no te pongas aceite en la cabeza no pongas miedo de caridad en tu cabeza los miedos de caridad incluso se aplican a ciertos dolores los miedos de caridad que dios me ha creado aplicados en ciertos dolores pero no se pone miedo de caridad en el cabello especialmente en el cuerpo no lo sé haz que la piel rece la piel no necesita rezar la piel simplemente sirve para vivir digo que los hermanos ya que somos hombres estar con hermanos hacer la obra de dios la piel no necesita orar porque la piel cuando muera se quedará ahí es el alma la que será entonces debemos purificar esta alma debemos purificar purificar nuestros actos purificar todo lo que hemos hecho para glorificar el nombre del señor no se pone manteca de carité en el cabello no se ponen aceites esenciales en el cabello ni siquiera ponemos las venas incluso transparentes venir transparente es la saliva de maniguata eso es lo que ponen en sus hombres nunca se debe usar eso manténganse naturales como dios los creó manténganse modestos vístanse decentemente cubran todas las partes todas las partes íntimas de sus cuerpos oculta todo amado porque es tu esposo y dios solamente quienes deben ver eso cuando saltes vístete decentemente es necesario que todos sepan que eres cristiana porque la biblia también dice que es el testimonio así puedes llevar a otras personas a cristo entonces querido acostúmbrate a tus senos incluso cuando vas al sastre en el sastre también sumerges tu muñeca porque no conoces la vida de ese sastre nosotros tomamos varios restos los restos porque eran paganos tomamos los restos de la ropa la ropa de la gente pagana y nos metíamos en el agua con ella para crear los paños para crear problemas sobre dios si te vistes te vistes bien físicamente no hay problema pero cuando haces ropa extravagante hablo de la ropa de los maniquíes de la ropa que todo el mundo ve dios no necesita eso si te vistes sé humilde en el vestir sé humilde que todo lo que que en todas partes donde pases seas humilde en el vestir no hagas que te note si lo haces el espíritu se instalará en tu vida y además no te dejes el cabello de una sola manera porque cuando te peinas de cierta forma el espíritu de un sordo incluso el espíritu de la muerte puede entrar en tu vida en las fiestas de fin de año el espíritu de la muerte entra en los peinados porque a menudo la gente tiene migrañas tienen migrañas cuando te peines peínate normalmente sé natural sé natural como el señor jesús te creó entonces eso es un poco lo que quería decirles pueblo de dios mantente natural cree en jesús y deshazte de lo que es artificial del enemigo tampoco usen productos para blanquearse los dientes en exceso aquellos que usan estos productos es porque los productos vienen del espíritu de azor si te cepillas tal vez veas que tus dientes no están cepillados cepillate los dientes las más frías están en los bolsos de belleza pero si te vas lleva productos para blanquear los dientes solo tus labios están pintados hay personas que usan productos para que sus labios estén pintados todo eso es demoníaco los labios que dios ha creado quédate con sus labios evita bañarme en tu cuerpo no te apoyes en tu cuerpo no te pongas ningún perfume si quieres oler bien toma un limón y frótate con él terminas te arriesgas pero los perfumes no son necesarios todo esto son artificios de isabel por favor no se pongan estos artificios cuando estaba de viaje por la serenidad tenía un rango tan alto que incluso la rosa cruz me reclamaba querían que estuviera en su secta entonces como mi tía es rosa cruz quería que yo entrara en la rosa cruz cada vez que estaba en el colegio ella venía ella me daba comida ella me daba comida ella me daba comida en un cierto punto mis padres se preguntaban por qué ella venía cada vez porque yo les decía que porque en ese momento yo era inocente es verdad que tenía experiencias pero hablaba mucho cuando era joven hablaba mucho entonces decía ah papá hoy vino mi tía mi tía vino mi tía vino entonces sabían que mi tía venía allí entonces una vez cuando ella quería que me uniera a la rosa yo no firmé al principio ella le dijo a ese hombre en los círculos de allá ellos suplicaron que yo debo regresar allá ella le dijo a su jefe que si yo entro allí que si yo entro allí tendré mucha gloria es decir tendré dinero tendré mucho dinero tendré en todo caso prestigio todo el mundo me verá incluso si estoy en vivo me pondrán en la televisión ella es una gran cantante entonces comencé a interesarme es lo que la hermana de los hombres dijo una vez que puedo ser la mujer pero nunca olvidaré que soy su hija porque ella no quiere que yo sea su hija que extraño pero ella no sabe que debo ser la mujer ella quiere que yo sea su propiedad privada lo que de hecho era ella quiere que yo sea su propiedad privada por lo tanto totalmente suya ella no quería compartir conmigo porque el trabajo que hacía para ella era demasiado serio y demasiado grande así es como Satanás le dijo Satanás le dijo él mismo que ella va a trabajar para ti pero no olvides que yo soy tu maestro y lo que quiero es lo que hacemos entonces la serie de Nassim ha dejado un momento cuando estaba digamos en la secundaria no escuchaba mucho la sierra de los demás pero ahora trabajo con la sierra de los muertos se dice ¿en qué momento cuando veo que una iglesia comienza a trasladarse y comienza a trasladarse yo siento mi cuerpo y me mantengo en el aire en el aire y cuando en los agudos tienen las mechas entro en esas mechas y lanzo mi espíritu lanzo el espíritu de la muerte lanzo la enfermedad lanzo las enfermedades los reumatismos las como decirlo las agujetas eso es cuando escuchas los crujidos en diferentes partes ya sea el adormecimiento he lanzado todas estas cosas y cuando no rezo lo suficiente mueres al final sin que tu pastor se diera cuenta después se dice que el Señor ha dado el Señor ha tomado de nuevo mientras que era el espíritu de la muerte que pasaba frente a mí encontré el espíritu de la muerte que pasaba por mí para trabajar una vez volvimos con Silvano después de volver a la acción una vez y me encanta dijiste que solo había su código de dispositivo que bueno ahora tengo que la iglesia la iglesia aún de marfil y el capitán realmente lo hace así que ataquen a esa iglesia se dice se dice no se puede esconder de muslos hay un cadí no se puede esconder en esa iglesia en el campo está muerto porque algunos no son como mamá guatan ella escucha la razón por la cual dijiste que no puede hacer su intento que tú dices no puedes te mata en él él dijo eso espera habrá que elegir murió como todos nosotros tuvo miedo tuvimos miedo decimos ah gran maestro eso me va a asustar llamábamos a tu gran maestro ni siquiera teníamos o bien lo llamábamos el ángel de la luz no llamábamos a Titán allí entonces una vez que tuvimos la reunión cuando mató al otro el miedo nos alcanzó hay un carrito pero ahí está Jesús no podemos acordarnos de esa cara automáticamente cayó de esa cara directamente al mismo tiempo nuestro canal estamos teniendo miedo retroceder 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 que está pasando aquí más que nunca vas a decir que no otra vez dijimos ok él dice salgan los apoyamos en la iglesia ahí empezamos a ver las miradas de la iglesia empezamos a tener daños en las iglesias se dice que si una derecha atacó esa iglesia alguien debería ir a intentar para que no empiece a decir que no se podía atacar y que el maestro lo mató sabe que algo está pasando allí entonces el más fuerte entonces nosotros debemos ir al más fuerte entonces se encuentra con el pasado hay él está se viste como un mendigo todo eso él dice ah pastor que tengo problemas en mi vida ni siquiera sé qué hacer con ellos el pastor garantizar que vamos no vine para la oración hoy en todo caso realmente ayúdame ayúdame a ayudarte como vamos a orar ahí vamos a ver qué pasa en tu vida nos enfocamos en la oración que tenemos revelaciones él dice no quiero la oración no vine para la oración hoy vine para explicarles mi problema y tú quién explicas que mamá lo viva sola en algún momento que el amor está decidido ahora que no tenemos más dinero que sabemos cómo hacerlo él dice espera tu problema es el dinero quieres la edad y de todo lo que tenía que darme voy 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 a comprar y decir ok no hay problema como tú quieres el dinero cinco mil ve y cómprate todo lo que quieras y después de eso vuelve a verme el señor tomó los subtítulos sobre todo me debe dar cinco mil francos y bueno sí te doy su sonrisa como dijiste que estás trabajando en un problema vas a dar mamá ha fallecido también tienes que pagar la casa toma para ocuparte y luego vuelves a verme para rezar vamos a rezar por la liberación él volvió a ver el dinero volvió a ver con ese dinero le dije al pastor que tenía un problema quería tentarlo dije que porque estaba herido me dio cinco mil que te dice eso que él me había sacrificado y de repente me dio esta vida es esperado pero como no nos desanimamos vamos a recurrir a la semana de los demás miren aquí para entenderlo porque yo aún no estaba bien en el sitio no tenía las cualificaciones para seducir a alguien entonces como tenía trece o catorce años entonces no llamaron a la sirena de las aguas táctil las horas han llegado pero el parcial podrá resistir en esta herramienta vamos a lanzarla una enfermedad en nuestra cara es desalentadora se dice ah es así es que no vale la pena eso no anima a nadie se desanima nadie se desanima que Alexis adelante hay uno que dijo en su corazón que sé útil se trata de una máquina porque seguir aparte y hacer compras no lo hay porque no pero dice que hay un gato y a partir de eso él empujó la casa lo dijo en su corazón mientras que allá en el mundo espiritual cuando dices el buen corazón es como si hablaras a la derecha si no quieres hablar de tu corazón cuando viniste al mundo físico eso no tiene acceso a nuestros pensamientos más internos cuando pensamos cuando pensamos que no tenemos suficiente es cuando empezamos a pensar negativamente cuando empezamos a decir ¿cómo es mi vida? ahora es soportarla y luego poner las cosas malas en lo otro posible entonces si a menudo has tenido pensamientos negativos sobre mi vida ¿qué voy a hacer? deténganse al mismo tiempo porque es porque él hacía la pregunta entre y luego él y el anciano nuestra vida entonces mientras tanto se desanimó sobre qué más da ¿quién dijo Charles que se dio cuenta de desanimarse? ¿quién dijo Charles nadie que haya dicho eso? será el hombre buscó en el chat él ha eliminado esa cuenta por ahora morir eso pero ahora no juega bien invertido no juega es Dios quien ha compensado también cuando no tenemos piedad es un ser muy 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 malo no tiene piedad así que todo ha comenzado cuando cuando el hombre ha buscado ahora queremos ver la iglesia hicimos todo hicimos todo hicimos todo pero aún con la gentileza de esa esfera nuestras flechas no pudieron entrar en ese asunto en una iglesia es verdad no tienen mechas que las aguas pudieran actuar como un azul así que en esa iglesia donde la gente tiene mechas se maquillan y todo eso la sirena de las aguas tiene acceso entonces los hombres de Dios cuando hacen un desarrollo no es que son la liberación es fea 15 imágenes vida débil muy muy débil porque es la pequeña Denise quien puede buscar los espíritus los espíritus las mentiras los espíritus de robo el espíritu de no sé de calumnia es el espíritu el pecador pero los espíritus de muerte los espíritus de uno de los otros y los espíritus de silbido nunca se irán porque tienen los artificios de este tiempo pero cuando un hombre de Dios es genocida en el ministerio es decir ellos dan comparten se ocupan de la gente cuando es una tumba de Dios allí a pesar de que ellos a a las astucias de dos abejas en su iglesia Dios las usa poderosamente los dones de sanación para la enseñanza hace que estos hombres de Dios lo mencionen aunque yo busco la cuerda de Dios ¿entiendes esto? claro en todo caso él toma ejemplos prácticos ellos continúan en todo caso tienen tanta enseñanza pero no tienen el don de liberación tampoco están liberados si liberan si liberan a alguien es por ejemplo a los 33 años te deja te dirá preocupación y luego los espíritus se manifiestan pero no citan el único álbum de estos manifiestos pero no van a salir porque incluso los comandantes tienen las mechas tienen las trenzas los comandos no están velados puedes velarte pero la mecha abajo porque ellos ven abajo no va a salir entonces es para decir un poco que cuando trabajamos trabajamos con ellos lanzábamos flechas a la gente lanzaban la flecha de muerte la flecha de enfermedad a la gente todos conocemos las flechas incluso cuando un verdadero trotier está detenido a menudo hay verdaderas barreras pero no han movido los ingredientes no han roto las alianzas un tatuaje me hice tatuajes ellos no hicieron una verdadera liberación un verdadero cristiano cuando está en la lucha en el tren así será la suscrita guerrero ese mismo guerrero está ahí y mirando no se van a asegurar en los tatuajes él tiene él tiene las características de una perca y todo eso tiene las características de la pesca por lo que los espíritus no se van es pequeño que cuando te das cuenta de que en tu vida has hecho golpes o en él se han hecho tatuajes piercings no sé marcas en sus cuerpos como si supieran que han tomado marcas locales debes hacer una liberación en el servicio y entrar en una iglesia practica el despojo de lo contrario esos espíritus es que incluso si eres cristiano eres obispo arzobispo esos espíritus hay pastores en costa de marfil aquí que tienen tatuajes en ellos solo allí menos el secreto extraído por eso es por lo que he actuado en la vida muy cierto tienen dinero a los ojos de los hombres pero hay espíritus hay serpientes que vienen a acostarse con ellos por la noche porque tienen tatuajes en ellos tienen partidos tienen perforaciones también es que realmente prestamos atención a la desregulación en el fondo de los lenguajes corporales y los trucos el certificado también del alma del cuerpo y del espíritu para sustituir el cuerpo despojar de todo sustraer el alma y también el espíritu de modo que cuando te enfrentas a un espíritu el espíritu no puede resistir el espíritu está obligado a irse entonces todos los hombres de Dios que tienen tatuajes todas esas personas de Japón vienen a acostarse con ellos por la noche si no quieres acostarte no vienen por la noche ahí 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 lo pongo ahí no va a saber que él él tiene la demostración de poder de un judío no tiene demostración el pistón es decir que el espíritu no ha venido cada uno es suficiente por sí mismo pero si el espíritu no ha venido aunque uno sea uno mismo no sigue pero el día en que el espíritu vibra la serpiente viene a tener relaciones con él es al día siguiente es poderoso cuando ora el cabello cae cuando ora también la gente cae sobre aquellos que han tocado sillas para tener éxito con los demás todas las personas serán juzgadas entonces busca tu propia película te arrepientes porque si tocas este tipo de cosas la mano de Dios se retira de ti lo practicas ahora con la secuencia del Python ejerces con la secuencia de Python en el Python limita todas las demostraciones de este espíritu si pasamos de este espíritu aquí y colocamos el espíritu de los Pythons aquí lo mismo para enfrentar que el espíritu de Dios va a dar es el mismo profesional el espíritu de Python va a dar es la clarividencia aún la clarividencia si un espíritu de Python habita una brecha y la persona está frente a ti te dirá todo sobre tu vida mira porque es el único espíritu pero es el espíritu de Python así que ten mucho cuidado al estar realmente en una liberación compleja si deseas expulsarte en el ministerio tus repartidores locos en todo caso billetes locos en todo caso de todo lo que es débil muestran un poco sellado incluso los guantes evita los grandes titulares si puedes llamarte a menudo evangélico o pastor es más que suficiente también evita rizarte el cabello hay algunos discúlpame pero hay algunos pastores que se rizan el cabello estos frutos terminan así es un producto que has puesto todos los productos en la tierra vienen del agua no hay ningún producto que ella misma el único producto que es natural es el agua que toma el otro de lava automáticamente y se acaba incluso el sombrero es jefe fabricado bajo el agua el chanot jefe fabricado bajo el agua incluso la receta todo esto es agua pero debido a que un hijo de dios que ha despojado todo todo ese jabón ya está purificado eso no puede hacer nada contra su vida porque hay grandes patrocinadores aquí voy a callar el nombre que se fabrica bajo el agua pero cuando los verdaderos hijos de dios los verdaderos hijos de dios se lavan saludan a la pulga de comprarlo nada eso es lo que hace el destino de los humanos como si el niño de 10 años allá tuviera el destino de jesús está aún más purificado compro lágrimas con las penas y aclaraciones los exfoliantes los losiques todo eso pero en tu cuerpo es explicar que tú que los inscritos te habitarán así que evítalos al máximo mi público cuando cantaba también lanzaba los espíritus de arquetípicamente cuando terminaba de cantar así el comienzo de la canción es fuerte pero durante la predicación todos duermen o bien todos se van de la iglesia allí no escuchan lo que dice el predicador porque poner en práctica la palabra de dios cuando el número así lo libera los espíritus de seis años liberaba a las serpientes liberaba a los ciudadanos en la vida de las personas el espíritu de no logro en la vida de las personas lanzaba la vida misma en mi iglesia sé quién es brujo sé quién no lo es en mi iglesia para todas las iglesias si se pusiera una elección me habría nacido si se pusiera una iglesia delante de mí debería dejar caer el nombre de todas las preocupaciones y por la noche cuando van a hacer caer la mañana en el pollo me voy a tomar una foto y luego voy a precisar incluso el perejil que dije allí no allí es donde se encuentran ellos en cuanto a su puntuación yo hacía eso y cuando alguien muere lloro porque todos en mi familia mi tía falleció y sabía cómo había muerto porque hubo tipos que pasaron a pesar de todo ella era la reina de la brujería ella es la reina de la brujería mi tío él es alguien y ahora la hija de mi tío ella tiene una hermanita solo tiene seis años cinco años entonces podemos poner en el mundo de la hechicería y ahora ahora del lado de bueno gran hija de mi abuelo no de madonna de mi abuelo ella se acostaba ella trabaja incluso con los australianos y todo el resto son ovejas cuando digo ovejas ellos no se dedican a la brujería pero son víctimas hay una de mis tías allí que tenía una vez más un gran y brillante destino si se vio eso se quiso apagar su brillante estrella ¿cómo quisieron apagar su estrella? simplemente por la eludicidad cuando mi tía trabajaba en la universidad de Fénix el Fuego Boñí en una gran universidad fue quien propuso trabajar allí y cuando trabajaba allí el director de la universidad en realidad es un ocultista él está en una secta entonces mi tía su hermana mayor que está aquí ella está aquí a conectar a ese cultista con mi tía porque mi tía tenía un gran destino entonces querían apagar su estrella así que ella llevaba mechas se teñía el cabello de todo tipo de colores bueno al menos ella puede entender porque es un planeta ella no lo conocía pero cuando empezaron a salir juntos mi tía con ese director ocultista mi abuela quería vender a mi tía ya que debíamos matarla porque tenía una gran estrella entonces debían matarla mi tío dijo no no la maten porque ella es quien ayuda a mi mamá mi abuela es ella quien le ayuda así que no la maten pero maten al hermanito maten al hermanito mi abuela dice ni hablar ella es un chico es un chico ella sufrió para tener eso entonces no mató a sus chicos pero como tiene muchas hijas va a tomar a esa para matarla sobre todo porque le gusta su estrella morena entonces eso creó disputas desacuerdos entre los brujos de la familia vamos a matarlo a él no al otro cómo ocurrió exactamente la muerte de mi tía ella tuvo relaciones sexuales con el director de como diría de la universidad teniendo relaciones sexuales eso creó una conexión con el mundo de los otros entonces se fue a París y sacrificó a mi tía ella se enfermó tuvo problemas con la vejiga y falleció cuando vinieron a decirme eso que mi tía había fallecido yo ya lo sabía ella murió el 23 de febrero en el mundo espiritual ya habían declarado su muerte que iba a morir el 23 de febrero yo estaba muy apegado a mi tía era muy 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 cercano a ella cuando ella murió realmente me dolió pero no podía llorar dicen que no se debe llorar si lloro voy a anular el sacrificio así que no debo llorar mi mamá lloró mi mamá lloró pero yo no podía llorar lloraba en secreto por la noche no dormía lloraba por mi tía lloraba por mi tía el ocultista el director ascendió en la sociedad porque entregó a alguien porque él dijo que entonces mi abuela entregó a mi tía así en la brujería bueno eso significa que los brujos cuando entregan a alguien lloran más que todos el día del entierro de mi tía mi abuela lloró se arrastró en el barro ni siquiera empujándola lo habría hecho lloró en la tierra de Dabu gritó mi hija oh mi hija él dice como ella no solo tienes que enterrarla entonces el asesino eso es hipocresía cuando el asesino cuando dice algo llora más que todos por eso por favor tengan cuidado con aquellos que lloran mucho en la enfermería no lo digo para hacer reír pero tengan mucho cuidado porque un socio es un gran hipócrita él tiene maldad en el corazón pero frente a la gente finge estar contigo entonces eso es un poco lo que quería decir siendo mensajera de consagración cuando era mensajera de satanás cuando él tenía un mensaje que entregar a una secta es decir tenía un mensaje que entregar a alguien a la franc masonería a la rosa cruz cuando tenía un mensaje que entregar así era yo quien iba a entregar el mensaje así era cuando veía que un nuevo cristiano también se levantaba me iba a hacer el informe de la app de accesibilidad hay un nuevo criterio bautizarlos en esta iglesia hay un nuevo de hecho yo era como el portavoz yo era sus ojos en todas partes no salía de la casa porque mi padre cuando eres hijo de pastor a menudo tienes restricciones no sales no sufres pero yo salía mucho cuando iba a la escuela a menudo casi hacía un año en blanco porque cuando salgo no sé si voy a la escuela pero salgo donde me paseo por el techo por el suelo camino voy a las iglesias vigilo aquí vigilo aquí para ver quiénes son los verdaderos cristianos para venir a hacer el informe a Satanás entonces era un poco así cuando Satanás tiene una reunión como esa a menudo convoca a todos a la reunión cuando Satanás tiene que dar las directrices no es él quien habla él me dice y yo le digo a alguien él me dice y yo le digo a alguien en el mundo de la brujería cuando a menudo tenemos una reunión así y que algunos piensan entro detrás vienen a sentarse y se detienen al lado y cuando me dicen dan la directiva dan la directiva a menudo yo soy la encargada de hacer el informe es decir cuando acabamos de tener una reunión el resumen soy yo quien escribe el resumen un poco como su secretaria soy yo quien hace el resumen y entrego el mensaje a la gente entonces eso es un poco mi trabajo como mensajero de Satanás eso es todo lo que tenía que decir que el Señor Jesús los bendiga abundantemente amén